¿Qué tal, pios pios? Aquí les saluda Omar Roca, una semana más, sí, en vuestros podcast Info, siempre informando Actualidad UD, y también Concesión de Pipi Mercado. Como ya sabéis, hemos ganado, y de qué manera, a todo un Villarreal, gran partido de los nuestros, con un recital de Kirian, un recital de Molero, inclusive, por qué no decirlo, un recital también de Sandro, que han hecho un partidazo, los tres, de manera bestial, y también hacer mención, que debutó Juanma Herzog, en el centro de la SAC, junto con Mika Malmol, qué manera de presentarse en primera división, siendo un gran partido, y además colorándolo con un golazo de cabeza, de estos defensas al antiguo, desmetiendo el jabato a lo puyol, impresionante, gran partido, y quédese con su nombre, porque va a dar mucho de qué hablar Herzog, más otros canterones que vienen detrás. 3-0, a 13 del descenso, mirando más a Europa que abajo, espectacular equipo, y así ir así, qué manera de resarcirse del partido contra el Tenerife en la Copa, qué manera, y así en esta línea. Hacer mención también a la gran victoria del filial, contra el Punasanza de Tenerife, un 4-0, y qué partido, ojito con Jonah Guedes, es que ese jugador, más pronto que tarde, irá al primer equipo, porque tiene unas condiciones espectaculares, un extremo de estos divladores, y que en el primer equipo, no nos vendría mal un perfil de eso. A segundo, con 35 puntos, a dos puntos del Tenerife B, que también está completando una gran temporada, y qué positivo sería que los dos filiales del archipiélago ascendieran a segunda B, sería muy interesante. Sesión de Bipi Mercado, ha pasado cositas. Recientemente, en el día de ayer, se habló del posible interés de la Unión Deportiva en el jugador del Albacete, Mano Fuster, es uno de los jugadores de segunda esta temporada, 5 asistencias, 5 goles, jugón, algunos dicen que es algo similar a Molero, porque puede jugar tanto de media punta como de extremo, pero lo que es un hecho, es que está siendo uno de los jugadores de segunda, que ya lo demostró el año pasado, y el que se comenta que Las Palmas lo puede fichar en este mercado de invierno para incorporarse, o bien dejar los sedios a final de temporada. Vamos a ver que acá el asunto, pero lo que es un hecho, es que el interés existe. El mismo interés que también tienen en el jugador Arana. Uno de los jugadores también de segunda, que lleva 8 goles en 17 partidos, está seguido por el Eibar, pero es un jugador que tiene interés Las Palmas en incorporarlo en verano, aunque sabemos que con todo eso del contrato, del por medio, vamos a ver cómo se dará, pero también hay un cierto interés, porque además es canterano de Las Palmas, a pesar de que de lo joven que es, ya lleva bastantes años fuera del equipo, ha pasado por las canteras del Madrid y del Atlético, cuál hace que se ve que es un jugador que tiene unas características que pueden servirnos, por qué no decirlo, y mejorar lo que ya tenemos. También de Sionar, sigue sumando interés en Mika Malmo, sigue habiendo varios equipos que le tienen en su agenda, el último sumarse a la lista, el Villarreal contra el que jugamos el otro día, cuál hace que Mika Malmo cada vez se valorice más. Lo que también es importante, si no se puede invertir tanto en fichaje, pues por lo menos invertir en la base del equipo, en el entrenador y ciertos jugadores, porque sabemos que Valle, que es del que, por cierto, ha renovado automáticamente con el equipo, tras cumplir 25 partidos contra el Villarreal, lo cual es una magnífica noticia. Tiene que también mencionar que tanto Kiria, Malmo y el mismo Valle están entre los posibles candidatos para poder acudir a la siguiente lista de la selección. Sabemos que la selección jugará en marzo, que será la última convocatoria de la Eurocopa contra Colombia y contra Brasil, lo cual hace que uno de ellos, o incluso dos, puedan estar en esa lista. Yo creo que Álvaro Valle está haciendo meritazos para ahí, lo mismo que Mika Malmo y lo mismo que Kirian. Cierto que la competencia es muy grande, pero ojo, si ya la Roja los tiene monitorizados, algo muy bien están haciendo como para que lo estén siguiendo. Ojalá, ojalá que en algún momento se pueda dar porque se lo merecen los chiquillos. Así que ya sabes, para cualquier cosa, cualquier información, esta es tu casa. Omar Roca MVP